Con la disputa en Casares de la 18ª jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7, se da por finalizada la primera fase o fase regular de la competición y por lo tanto ya conocemos a los cuatro equipos que lucharán por el título en el playoff. Estos fueron los resultados de la última fecha de la Liga Regular. Amigos del Valle 3, Pirulo Team 4, Autoserrano 2, Ortega Viles 11, Andana Publicidad 3, Osteasis Sportcenter 5 y 0-3 entre Vara el Castillo y Lupinia Fútbol Club. Según las áreas de deportes de ambos municipios, las semifinales se han confeccionado teniendo en cuenta su clasificación en la Liga Regular, por lo que el campeón de esta fase, Ortega Viles, se mide ante el cuarto clasificado, Pirulo Team, y el segundo, Barca Sanena, ante el tercero, Andana Publicidad. La ida se disputará en Manilva este mismo sábado 25 de marzo con estos emparejamientos y horarios. A las 12 y cuarto, Ortega Viles, Pirulo Team, y a la una y media, Barca Sanena, Andana Publicidad. Ya a la vuelta de las semifinales se desarrollará el 1 de abril en Casares, mientras que la gran final, a partido único, se celebrará en el campo Las Viñas el próximo 15 de abril. Los ediles de deportes, Nicolás Morales y Manolo Gil, felicitan a los cuatro clasificados para la segunda fase al tiempo que les desea mucha suerte en los cruces.